Buenas chavales, aquí Chichopirma de vuelta en Surgeon Simulator. Vamos a por la segunda operación, si se ha vuelto a quedar guardada, por lo menos. Bueno, sí, me ha tocado hacerla antes en tiempo récord la operación. Se doy cuenta, 4.26, cuando creo que el tiempo que tardé fue de 8 aproximadamente. Y bueno, vamos a... He tenido un pequeño rollback, vamos a decir. Y vamos a ir a la segunda operación. Doble trasplante del riñón. Uff, se le pone tensa. Esto está más tenso. A ver, no podemos ver... Lo primero que voy a hacer antes de nada es... ¡Eh, un láser! ¡Qué guay! Esto lo he visto en algún sitio. ¿En tránsito puede ser? Pues situémonos. Lo primero que hay que saber es... Aquí tenemos riñones, ya hace pan. Aquí tenemos la jeringuilla. La jeringuilla ahí. Recordad, la verde la buena, la azul la mala. Pero si os pinchesco la verde, dar un toquecito con eso. Bueno, vamos a intentar quitar la sabanilla esta primero. No sé, tanta gilipollez que ponen una sábana ahí... He hecho un borre de estas. Mira, ya se ha quedado pillado. Vale, me imagino... Ah, se ve un poquito donde hay que hacer cortes. Voy a utilizar una tijera maestra esta. Sí, un block. Lo más fácil para cortar en un quirófano de toda la vida ha sido un block de matar. Ah, algo... Banco. ¿Ves? Ah, ¡eh! ¡Coño! Ahí no. Este tío va a acabar con dolor de riñones para toda la vida. Con ahí un corte. Me trajo ahí. Me da. Me da. A ver si pudiera utilizar otro instrumental. ¡Ole! Muy bien. ¡Yeah! Me le he puesto anillo. ¿A cuántos que te puedo hacer. Este, por cierto, este con casualidades de sufrajo, es que creo que sí que se puede, le haces así en la cabeza del tío, a cierta velocidad, adiós reloj, como siempre. Creo que voy a tener que preguntar a ver cuántos relojes he tenido, se ha empezado la serie, a ver a cuántos relojes salimos. Vale, esto, como podéis ver, si es un láser, fijaros bien lo que hace, tiene un punterito. Vale, ya está. Vale, cargamos esto, aquí hay más como una hostia, a ver, lo dejamos aquí, y para pararme me voy a hacer un arrepentido, vale, aquí. No, es que espero, ¿no? ¿Quiero una jeringuilla? Ahora, a ver, ya está. No, no lo voy a dar del todo. Ahora, esta jeringuilla la voy a dejar aquí, de todas formas, que no es yo. Este ya va a perder. Bueno, a ver, ¿está lo puedo sacar? No, ahí no. Una marca más, de algún lado. Este lo he cortado ya. Tampoco lo puedo sacar. Este lo he cortado, eso, de ahí. Y creo que estoy viendo por ahí abajo otra. A ver si tendríamos que salir de dudas con nuestro puntero. Nuestro... ¡Ay, yo perdíse! Coge, me cago, güey. ¡Pero, cogelo! Vení. No. ¿Vamos de esto o no? Ahí. Y ahora sí. Se pegó una pasadita así por dentro. A ver si lo traerámos el tío. Podría que había una marca por ahí en algún lado. Creo que va a tardar 0,5 en morirse con esto. Vale, estamos perdiendo 27 de sangre. Vale, ya se ha cortado algo. A ver. Es que lo confía en mí. Yo soy cirujano experto. A ver. Antes de que casque... Apagamos el láser porque eso es más peligroso... Que hay que ir con anillos. Es un barrio gitano. Y no soy racista de costa. Por ahí. Vamos. Respira, maldita sea. O sea que he grabado las dos partidas de este juego a las 12 y pico de la noche. Teniendo al día siguiente que madrugar. Es que no me rueda a mí la cabeza a veces. Vamos a pillar el intestino este. Esta morcilla. Bueno. Vale. Vale. Cuidado con los riñones. No los perdamos. Yo no soy la primera vez que pierdo lo que necesito para la operación. Bueno. Ahora que tengo esto así. A ver si puedo. A ver. A ver. A ver. Las pastillitas. Y está. Hicho. ¿Dónde está? Eh. No. 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 Mira ahora. No te quedas pillado. Oye. Se ha ayudado a mi libertad, ¿no? A ver si. Claro. Tenemos que utilizar el punto de la acero. Vamos a poner el agua. Ajá. Ya. Ahora sí. Ya lo apagamos rápido. Ajá. Como todos los médicos del universo, ¿sabes? Esto fuera. Oye. Bueno. Maldita estima. A ver. Si más no recuerdo. Tenemos que quitar esas dos cositas. A ver. Esa cosa de ahí. Y esa cosa de ahí. Lo que quiere decir que ahora tendríamos que... Un corte en el hígado. Y aquí... Y aquí lo que he visto. No. No se lo que he visto. No. No me puedo. No me puedo. No me puedo cerrar. No me puedo cerrar. Ahí me. Pégame un tajo ahí, limpio Estoy operando a Darth Vader Ahora que me doy cuenta ¿Te has vuelto a girar? Tío, menos girarte y más Ver que te estoy salvando la vida, Bob Bob, lo hago por tu bien Casi, no voy a tener que importar costillas No voy a ir todavía a la sierra No voy a quitar una botella de fanta Que no quiero enfatizar Enfatizar Mala situación Copiar la hat Vamos a anunciar que utilice el martillo para romper costillas Ya sabéis que es mi herramienta preferida Más pistillas rotas Más pistillas rotas Todo, no hay un buen martillo Un hammer time Que se quite todas las cosas ¿De qué te quejas, pavo? Estás muy bien No sé ni para qué quieres trasplantarte los riñones ¿Qué pasa? ¿Que los tíos no te gustan porque son negros y quieres unos rojos o qué? Se te ponen unos riñones nuevos No igual Es un mandado Hay que tirar martillo Como soy idiota No hay que tomar el martillo ahora Es que la Black and the Gale es un suicidio Meterse la vida en el pecho Aunque recordad que salve la vida la otra vez a A Convarov con esto Y ahora a ver Jeringuilla Hay que seguir un procedimiento, ¿vale? Procedimiento equivale a Me voy a quedarme sin la Untera Jeringuilla este paso Ha hecho una puñalada limpia en todo el oído Entraba y salida Ha habido víctimas Lo que nunca entenderé es ¿Por qué hay que cortar el medio, tío? Para poder meter una pieza de cuerpo Una pieza de cuerpo Ya no sé ni qué No, la jeringuilla Algo me dice que voy a tener que sacar el estómago también Para poder tener un acceso limpio a los riñones ¿Pero el estómago voy a tener que sacarlo? ¿No la jugamos? Ok, ok, McClane Esto fuera Dale, todo por culo Esto creo que ¿Esto qué? ¿En la bicicula? ¿O me parece aquí? Los riñones están ahí seguidos Respaldados por unas Conductos Que son los conductos No A ver, los conductos urinarios Espero que falta algo Que están como muy Como muy pegados, ¿no? Ojeo, soy un médico Un médico Bueno, yo creo que Esto debería de quitarlo Acaba muriendo Bueno, estoy viendo Ah, he cortado uno Bien Antes de que le doy un derrame Jurásico Voy a pegarlo Que aquí ya se me cuello En el ojo Y donde haga falta Se le pegó Esto así Pues tenemos que repetir Lo mismo que he hecho en el otro Que no sé qué coño En este Que no sé qué es lo que he hecho Realmente El niño se ha desprendido solo No tengo ni puñetera idea De cómo le da al riñón Para sacarlo Ya el problema va a ser sacar El riñón de ahí dentro A ver Tenemos un riñón ahí Así que voy a intentar Cortar de nuevo No meto que la nariz Es que te meto La sierra en el pecho Pecho para el ojo Veo un pecho para el ojo Vale, ya hemos quitado los dos Bien Ahora tenemos que sacarlos Con mucho cuidado Para que no se nos pegue ébola Y en el momento que acabe Esta operación Me voy a la vida Que no es por más meter Pero van siendo unas horas Que van siendo las horas Vale, vamos a tomar por suro Y el dos va a tener problemas Que no se nos estoy viendo Y tenemos un escalpelo ahí metido Que nos va a joder la puñetera operación Esto no se nos estoy viendo Vale Pues sí Nos va a joder la operación Así que Vamos a intentar Sacarlo de cara El riñón Un cacho hueso Vale Joder A ver Metela más bien Así Como si ves un Oste apijo Así no? Así, así Así Jesto típico de la mafia Que es que este riñón Se me va a parir Aunque la gracia es Que tengo que sacarlo de ahí Pero no tengo nada para darle A ver si Con esto Joder Ahí chaval Me está tocando la nariz de ella Vamos Que esto es el procedimiento estándar En la sanidad española Tranquilos Esto para allá Se hacen unas muescas con Grafito He extraído directamente de un lápiz Y entonces ya podemos cogerlo ¿Lo veis? Os lo he dicho Procedimiento estándar España La sanidad No me igual Creo que si no me equivoco Habría que poner Todo Cada uno en su sitio Que no vale Concurrirse ponerlo igual Y esperemos que sirva así Porque si no Y este Aquí Vale Ese está bien Este está mal No sea así Aquí hay algo mal Lo que quiero decir Ole Así es como se opera Unos riñones En 14 minutos Bueno Bueno ¿Quién es el siguiente Que quiere pasar Por la mesa de operaciones? Bueno Como os he dicho Va siendo hora De que uno vaya Acostándose ya Así que Vamos a ver La siguiente operación El próximo día Así que Un saludo Y nos vemos En el trasplante De cerebro Ah cojonudo Bueno Hasta la próxima Hasta la próxima